La COVID-19 no ha podido parar la convocatoria del 18º Premio CECOBA de Investigación en Enfermería, que cuenta con el respaldo de Banco Sabadell. En este 2020 se sigue apostando como hasta ahora por la investigación enfermera con estos premios que pretenden incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica de enfermería. Los premios están valorados en 3.000 euros para el proyecto ganador, 2.000 euros para el segundo mejor trabajo y 1.000 para el tercero. Las colegiadas en la Comunidad Valenciana que deseen participar pueden consultar las bases en la página web de CECOBA, así como en las páginas de los tres colegios que lo conforman. El plazo límite para la presentación de los trabajos es el 15 de septiembre de 2020 y los premios se entregarán en el acto de celebración del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. CECOBA sigue así fomentando el desarrollo de nuestra profesión para que la calidad asistencial al paciente sea la mejor en todos los centros sanitarios.